Hola nuevamente rifadiños, ha llegado el momento de jugar otro desafío 100 marios, super experto, miren, ya tenía empezado uno de una vez que estaba jugando yo solo, había pasado dos, me quedaron 86 vidas, pero vamos a empezar uno desde el principio Esperamos a que se rapten a Silgy Nivel número 1 Japanís Pan comido Esto va a ser un caparazón Ah, lo maté, rayos Bueno, con un Silgyom llegamos hasta allá, ¿no? Ah, no le atiné No estoy seguro de cómo hacer esto ¿Cuál será la mejor opción? Tal vez el Silgyom Sin complicarnos la vida demasiado, ¿no? Ay, déjenme matar a ese primero Luego acá Hay que revisar siempre Miren, por ejemplo, ese pez me pudo haber matado Largo ¡Ah, no! Se regresó A ver ¡No! Hay más de uno Quítense ¡No! Esto se va a poner feo Bien, pasé hasta acá ¡Oh, y ahí está la meta! ¡Qué loco! Espérense, peces No sean desgraciados ¡Ah! Es por arriba Si no, no paso Muy bien, estamos aquí Esperemos Pacientemente A que pasen Los fantasmas Ahora Bien Aquí me puedo morir Con la parte Con los fantasmas Que están arriba ¡No! Se has tarado ¿Cómo no vi al pez? No lo vi Se los juro No los vi Ahora sí me fui a la segura Me esperé mucho tiempo ahí Pero al menos ya lo pasé Condenado pez Pero fue un nivel cortito De todos modos Ah Continuar ¿Qué? On Oye, había como Dos escrituras distintas ahí, ¿no? ¿Será que habrá un bloque oculto justo aquí? ¿En este hueco? Me dan ganas de ir a explorar A la goma Pues vamos a explorar Pues qué Sí, sí hay algo Bien Vámonos Uno Casi llego Vije, no ahora sí llegué Hay que usar ese No sé si había que usarlo Uy, vámonos Uy, no manches ¿Cuál será la mejor opción? Dejarse caer aquí, ¿no? Sí Entonces vámonos Aquí me puedo quedar un rato Bien Vámonos lento y contento No sé si tenga que usar al final esas balas Creo que no No manches Supongo que en el tubo, ¿no? Tubo No sale de atrás No A ver, mueran, mueran, mueran Tubo ¿Qué rayos con este nivel? Puerta Aquí no parece haber nada más Si me meto aquí ya no salgo Supongo que me pasaré porque no sé qué aquí Esto está muy raro Bueno, a ver, vámonos para acá Ahora tengo que elegir Pues ni modo Me caí ahí sin querer ¿Qué rayos? Hay forma de librarse de eso Perdí Hombre, pues supongo que ahora me voy a meter en este A ver qué tal No ¿Sí? Bueno, al menos estoy ganando vidas Pues lo único que me queda es regresarme por donde vine No hay nada oculto A lo mejor hay un camino distinto acá Parece que es lo mismo Entonces metámonos acá ¡Rayos! Este nivel ya me dio cosa Vámonos Checkpoint Bien Checkpoint No Tuvo Muy bien Sigamos Rayos Vamos hasta allá Plataforma azul Se acabó Bien Y gané tres vidas Qué nivel tan largo Y raro Pero estuvo bien ¿No? 84 87 Llevamos Voy a dejar un estrella este cuate Divertido el nivel Extraño Trollero Pero La goma Las estrellas están demasiado sobrevaloradas ahora Por eso estamos regalando aquí unas Tercer nivel Tercer nivel Pau Speed Sin NIT Toma 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 Y toma Y toma Toma Muere 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 Voy muy lento por cierto Ah Era para allá Ya perdí Tenía que aventar Aventarlo hacia el... Ah Diez segundos Está cortito el nivel Ni vi cuántos segundos eran en total ¿Treinta? Una bomba No Había un camino por arriba también No fue mi imaginación Toma Uy Eso es hacia acá No manches Por acá Dos segundos Quedan Ah ¿Dónde está la meta? A ver Empujamos Derecha Hacia allá Y la meta Espero que esté En ese último hueco Muere Se me acaba el tiempo Muy fácil Tú No manches Está bien preciso O Se me Se me O Sem Deux Ten Pete Si Peat C Net Cop T T T T T Va Ay, gané, me sobró un segundo Pero perdé demasiadas vidas ¿Cuarenta y nueve? Cuarenta y nueve me quedan Bueno, casi la mitad para pasar los últimos tres Eso de los posts es complicado Porque a veces te atoras Le dejamos estrella A este estimado japonés, buen nivel Te atoras a veces en los posts Es muy molesto Bien, avanzamos al siguiente Cuarenta y nueve está bien La mitad de las vidas para la mitad de los niveles Pink coins level ¡Guau! ¡Gracias! 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 Muy bien Muy bien Me aseguré de agarrar la que estaba más cerca De la puerta de la puerta de llave al final Entonces, supuestamente ya deberíamos de ganar ¿No? A ver, puerta ¡Uy! Ahí está Perdí unas cuantas vidas en este nivel Bueno, al menos estuvo divertido Lento Lento Un nivel muy, muy lento Más como al estilo clásico de los niveles de Nintendo ¿No? ¿What? No hay forma de colectar todas las... Todas las... Alguien se lo checió Le voy a dejar su estrella a este estimado Nobu Nobu Nobu, Nobu Eso me suena Y pasemos al siguiente A continuar Nivel número 5 45 vidas Oigan, puros japoneses Van a ser muy baratas las Wii U En Japón ¿Qué habrá acá? Un hongo Me llevo este por... Como... Como arma Vámonos Muere ¡Ah! Casi muero Aquí no hay nada Oh, oh ¿Y ahora? ¿Hay una tortuga o qué? ¿Va a buscar cosas ocultas? ¡Ah, no! Hay un swamp ahí arriba Creo A ver Sí A ver, sigue con tu trabajo, mi estimado swamp ¡Ay! ¿Nada? Supongo que al final tengo que irme hacia arriba, ¿no? Del swamp ¿Qué nombre tan feo? Swamp ¡Ah! Pues sí llegué Pero me tardé un montón No vi que había de este lado Tarado Bueno, eso fue más fácil definitivamente Creo que esa es la forma correcta de hacerlo Y ahora aquí Algo me va a quedar encima, ¿no? Acá ¿No? Muy bien, Diana Unos altes Dos caminos Algo oculto Una moneda oculta, bien A ver A ver, por acá No te muevas Se mueve demasiado ese cuate ¿Y luego? No No vi que había Bueno, no sé que hay abajo Más bien Tengo que caer justo ahí A ver ¡Uh! No Era seguro ¡No, man! Eso no se vale ¡Rayos! Cada vez me da más desconfianza Este nivel ¿Ah? ¡No! A ver, eso Tal vez Sea ¡No! ¡Para arriba! ¡Rayos! Creo que esto sí es así ¡Oh, no, manches! Muy bien Nada oculto ¡No, manches! ¡No quiero morir! ¡Ay, no, manches! ¿Otra liana? ¡Oh! Me dan miedo Que haya este Blocks ocultos O algo ¡Oh, rayos! Esto no es bueno Muy bien La meta Debe de estar aquí Pero tal vez Estrol ¡Yujú! ¡Ay, hay algo! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¿Qué porquerías son estas? Como que no hay nada Oculto por acá Oigan Entonces Algo me dice Que en la plata Cuando estaba En los huesos azules En las plataformas esas Se vio algo Donde se podía pisar Entonces A lo mejor Es hacia allá Ahora aquí No vi nada Necesito una P O algo, ¿no? A lo mejor Está del lado izquierdo Una P No, man, pero Rayos Muy bien Me voy a tirar aquí ¡Ah! No llegué hasta allá Pues no hay nada Por allá ¿Por dónde será? Oigan A lo mejor Esta moneda Es la clave A lo mejor Te está diciendo Cuando llegues En la última parte Pégale aquí Y ahí te vas a encontrar El bloque oculto Para poder pasar el nivel ¡Oh! ¡Sí! Era lo que yo dije antes ¡Qué loco! Nada más falta Que estos tengan monedas Y no gane ¡Gané! ¡Vientos! ¡Vientos, vientos! Lo menos Bueno, lo bueno Es que Puso Una pista Para encontrar Ese bloque oculto Si no Hubiera sido imposible Saber que estaba ahí ¡Ah! ¿Cómo ven? ¿Estrella? ¡No! ¡No! De plano, no ¡No! Canadian Canadian Kaizo Seiji A ver ¿Qué tal está? Un Kaizo 37 vidas Para pasar Un Kaizo Muy bien No sé Si llego Con spin Parece que no Entonces A volar ¡Ay! Pues sí Aunque Parece que me salté Algo No sé A ver Muere Estoy a salvo Ahora Ahora con mucho Cuidadito Hasta acá Por acá Ah, miren Hay algo allá abajo Tal vez me sirva Oh ¡No! No, debí de haber tirado Mi ¡Oh! ¿Qué dice? Capa Muy bien Entonces Por ahí no era Creo que se me hace Un poco Más fácil Eso Sí Hay otra cosa Oculta Bueno, no oculta Otro bloque Acá No, no voy a ir Por él Ahora Aquí parece Que estoy seguro ¿No? Sí Pero no sé A dónde ir Después de estar aquí No me quiero tirar A lo loco Acá no hay nada ¡Ay! Muerto No sé por dónde ir ¡Uy! ¡Uy! Un hongo Bueno Si no Eso fue de mucha ayuda Si no se puede Chesear Esto Agachándose aquí Bueno, al menos El hongo sirve Bastante El hongo volador Rayos Perdí esa cosa Ah, no No sirve Ni modo ¿No se podría Chesear De la siguiente forma? No me salió ¡Uy! Ahí está el caparazón Se salió el caparazón Yo lo quería Mira, hay una puerta secreta No sé a dónde me lleve A la meta ¿No? Sí Me lleva a la meta ¿Qué tranza con este nivel? Si llego ahí con hongo Ya gané Subimos Ahí está Ahí está ¿Y ya? Aquí ya podríamos bajar A menos de que haya bloques ocultos Deberíamos de ganar Ahí está Reto superado Me sobraron 25 vidas Más otras 3 Listo Muy bien Una vez más Completamos este desafío No sé por qué estoy dejando mi control Con unos cuantos niveles Me dio bien raros Creo que Pocos Pocos niveles Como que merecían bien la estrellita ¿No? Pero ahí está De esto se trata El 100 Marios Ganamos ¿Dónde está Rex? No está Nuevo récord ¿Cómo no? Con esa salida secreta No, 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 no Continuar Nada de Nada de Kaizo No tuvo nada de Kaizo De Kaizo a tu nivel Ah, ahí está Y listo Tenemos a Fox McCloud No, no conozco a nadie De la serie de Fox De Star Fox Y bueno gente Hasta aquí se queda este video Si les gusta el desafío Sin Marios No olviden Apoyar con ese like Por supuesto Seguiré jugando esta cosa No importa lo que venga No olviden ir a mis directos Compartir por mi Facebook Y chao Adiós